La Cámara de Senadores del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, correspondiente a la 62ª legislatura, se declara legalmente constituida para el desempeño de sus funciones. La Cámara de Senadores quedó legalmente constituida para trabajar durante la 62ª y la 63ª legislaturas. Como su presidente se eligió por unanimidad al senador Ernesto Cordero, quien conducirá los trabajos durante el primer año de ejercicio constitucional. También se eligieron como vicepresidentes a los senadores Enrique Burgos García, José Rosa Saiz Puro Torres y Luis Sánchez Jiménez. Además, fungirán como secretarias las senadoras Lidia Guadalupe Merodio Reza, Rosa Adriana Díaz Lizama, Iris Vianey Mendoza y María Elena Barrera Tapia. Previamente, la Mesa de Decanos dio inicio a la sesión constitutiva y tomó protesta de ley a los 128 senadores electos. El presidente de la Mesa de Decanos, el senador Enrique Burgos García, llamó en orden de lista a los senadores para que eligieran a la Mesa Directiva. Fue así como una vez electo presidente de la Cámara Alta, el senador Ernesto Cordero tomó protesta a los integrantes de la Mesa Directiva y declaró legalmente constituida a la Cámara de Senadores. Finalmente, el Pleno guardó un minuto de silencio en memoria del empresario Roberto González Barrera, quien falleció el pasado 25 de agosto. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.